Hola, yo soy Julián Alcántara y quiero compartir contigo el plan de combinación de Valentus. Para inscribirte en Valentus solamente te cuesta 20 dólares. Se pagan una única vez y no hay renovación anual, no hay renovación mensual. A partir de allí, tú puedes seleccionar un pack de negocio desde una caja hasta 16 cajas. Con el pack de negocio de Rubi, de 16 cajas, tiene acceso a todo el plan de compensación dentro de la estructura Valentus. El plan de compensación de Valentus es el plan de compensación más dinámico que existe en la industria del Network Marketing. Tenemos 7 maneras de pagar, desde la venta directa hasta conseguir bonos de coche. El primer plan de pagos de Valentus es el 25% de todas las ventas que tú puedas generar a través de tu página web. Luego tenemos los bonos rápidos o los bonos de primera orden. Por cada nuevo distribuidor que se inscribe en tu negocio y tú le ayudas a ponerse en marcha, Valentus te paga un bono de primera orden desde 20 dólares hasta 100 dólares en un pack de negocio de 16 cajas, como se ve en pantalla. El siguiente bono es el bono legado. El bono más agresivo que existe en la industria es el bono legado. Las primeras 3 personas que se inscriben con un pack de negocio forman tu equipo fundación, de lo cual tú ganarías el bono de 100 dólares por cada uno de ellos. Pero a partir del cuarto, Valentus te paga 100 dólares adicional por todas las personas nuevas que se inscriben con el pack de negocio Rubí. Es decir, si antes cobraba 100 dólares, ahora paga 200 dólares. Pero lo más interesante de este bono es que las 3 primeras personas, que serían el equipo fundación de tu distribuidor a partir del cuarto, serían parte de tu equipo legado, por lo cual, Valentus te vas a pagar 100 dólares por cada uno de ellos, desde el tercer, o sea, por cada uno de ellos hasta el infinito. Es decir, los 3 primeros, luego los 9, luego los 27, y así hasta el infinito por cada grupo, por cada nuevo a partir del cuarto. Es un bono sumamente interesante, es un bono que te puede ayudar a ganar muchísimo dinero con esta compañía. La cuarta forma que paga Valentus es el bono dúo o el equipo binario. Valentus te paga un 20% de la pierna menor en el equipo binario a partir del nivel Rubí o cuando se inscribe con un pack de negocio. Cada vez que hay 200 puntos de un lado y 100 en otro, se produce un ciclo, de lo cual Valentus en el rango Rubí te paga 20 dólares por ciclo. Por ejemplo, si tú tienes una persona que hizo un pedido de 40 y otro de 60, sería 100, y otra persona que pide 100 puntos estaría sumando 200 en un lado con que realice una venta a partir del otro lado de 100 puntos estaría cobrando ese ciclo. Para activarte en el plan de compensación binario, necesitas tener, evidentemente, registrado un distribuidor directo en el lado derecho y un distribuidor directo en el lado izquierdo sin importar la profundidad. Las comisiones por rango varían desde el primer momento, tanto como Silver, hasta el rango de embajador. Por ejemplo, una persona que se inscribe con una caja, que sería el nivel de Silver, cobraría 5 dólares y tendría un máximo de ciclo semanal de 5 ciclos. Una persona que se inscribe con el rango de Rubí pagaría o cobraría 40 dólares por ciclo y tendría un máximo de 20 ciclos por semana. Sin embargo, una persona con un nivel de Esmeralda ya empieza a cobrar mucho más, porque sería 20 dólares por ciclo con un máximo de 50 ciclos a la semana, que serían unos 1.000 dólares semanal de ciclo en ese nivel. En el nivel de Diamante, tendrías 100 ciclos, unos 2.000 dólares por semana. En el Doble Diamante, 4.000 dólares por semana. En el Triple Diamante, 8.000 dólares por semana. En el Diamante Azul, 16.000 dólares por semana. En el Diamante Royal, unos 32.000 dólares por semana. En el Black Diamond, 48.000 dólares semanal. En el Diamante Corona, 70.000 semanal. Y en el Embajador Corona, sería 100.000 dólares por semana. Es el máximo de ciclo que te paga Valentus en este plan de compensación. Luego tenemos el bono de generación o el bono dual, que sería por todos tus directos y los indirectos hasta el nivel 7. Valentus te paga en el nivel de Rubí desde un 20% a un 3% en el cuarto nivel y de un 20% a un 2% en el séptimo nivel con el rango de Black Diamond. El siguiente bono es el bono pool de Valentus. Valentus reparte el 1% de la venta global cada mes entre los distribuidores que cumplen un objetivo de tener tres distribuidores con un pack de negocio nuevo y activan una orden de lealtad de 100 puntos mensuales. Por cada tres distribuidores con un pack Rubí tendría una participación de este 1%. Puede tener tantas participaciones como desees siempre completando tríos de nuevos distribuidores con pack de negocio. Los requisitos de calificación en los rangos en Valentus serían de la siguiente manera. El rango esmeralda, por ejemplo, que es donde empieza a ponerse la cosa interesante, necesita tener tres Rubíes en su estructura y 5.000 puntos en su pierna menor. Un diamante necesita tener tres esmeraldas patrocinadas de manera directa y 15.000 puntos en su pierna menor. Y para mantener la calificación, lo único que necesita tener es una orden de lealtad de 100 puntos sin importar el rango. Un doble diamante necesita tener 30.000 puntos en su pierna menor. Un triple diamante 100.000 puntos en su pierna menor. Un diamante azul 250.000 puntos en su pierna menor. Un Royal Diamond 500.000 puntos en su pierna menor. Un Black Diamond 750.000 puntos. Un diamante Corona 1.000.000 de puntos. Y un Embajador Corona 1.500.000 de puntos. Y lo único que necesita para estar activo y calificado son 100 puntos de orden de lealtad. El último bono que tiene Valentus es el bono coche. Valentus te paga desde 400 dólares hasta 3.000 dólares por la compra de un coche nuevo dependiendo el rango. Por ejemplo, volviendo a la página anterior, desde el rango diamante te paga 400 dólares. En el diamante doble, 800 dólares. En el triple diamante, 1.000 dólares. En el diamante azul, 1.500. En el diamante Royal, 2.000 dólares. En el Black Diamond, 2.000 dólares. En el diamante Corona, 3.000 dólares. Y el Embajador Corona, 3.000 dólares por la compra de un coche nuevo. Tú puedes dividir este cheque en tantos coches como desees o coger el coche de tu sueño super lujo. Y esta sería la última parte de Valentus. Serían los siete bonos que tiene Valentus para completar el plan de compensación más agresivo y más poderoso que existe en la industria del network marketing. Muchísimas gracias. Pide a la persona que te invitó que te dé mucho más información de este plan de compensación. Gracias.